Ando patrullando y en una mancha me miran La chimichanga tengo mi gavilla, soy escorpión nueve pa' toda mi raza Artesanales y blindaje no traspasa, que ando elaborando y que ando gozando Afirmativo que parezco yo trabajo, de las cincincuenta soy el encargado La federal carreta Vicky y aquí mando, con un lanzapapas voy emocionado Y un pasecito para andar bien activado, un trago de whisky pa' andar enfiestado Cambio de trocas, variedad tengo de carros, un cuerno de disco siempre me acompaña Que viene el power que traemos en la maña, por la Benjamín Gaona siembro plaza Tres, cuatro días lo que dura en la parranda Y como no, y como no, con mucho respeto, escorpión nueve La chimichanga Apoyo de jefe tengo yo de sobra, por esa brecha se migran los blindadotes El foquito verde va aquí en el espejo, y si topón saben que nueve va primero Permiso, permiso, si le pico al radio, que les entre los tiros que hay en todos lados Un 100 general pa' todos los muchachos, pa' andar pendientes y que nos topemos gachos Mi gente coordina y me cuidan mis pasos, y me encomiendo cuando me sale trabajo Treinta y ocho super fajas de aquí traigo, cadena de oro y es la vista relajado Carro deportivo, va adelante y no paro, y mi corrido de comandos alterados Doy la chimichanga y déjalo bien claro, que soy el nueve y es porque yo soy el mando Subtitulado por Jnkoil